¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, como ya muchos de vosotros habréis visto, hace cuestión de una hora Han publicado de manera oficial el Roadmap, todo el contenido del futuro de Rainbow Six que se viene con este año 8 Y en este vídeo, bueno, en el anterior, que habéis tenido hace cuestión de 30 minutos Habéis tenido un breve resumen con esta misma imagen comentando todo lo que se viene en estas cuatro temporadas En este vídeo nos vamos a enfocar sólo en la segunda, en esta temporada que como bien podéis ver aquí Pues la lidera, en este caso un Operador, no sabemos el nombre de la temporada, no sabemos el nombre del Operador Si es atacante o defensor, eso ya lo iremos sabiendo con el paso del tiempo, ya sabéis que cada temporada dura tres meses Bueno, Operador de Suiza, esto ya lo he comentado en el anterior vídeo Pero lo que vamos a comentar es el contenido que se viene con esta temporada 2 un poco más en detalle Porque, aparte de este personaje y aparte de este Battle Pass y este evento grande que se viene con esta temporada Se viene el rework de consulado, amigos y amigas, un mapa que muchísima gente estaba deseando ya que tuviese un cambio Bueno, pues se viene para esta temporada 2 y tenemos vídeo, tenemos vídeo del mapa reworkado Tenemos un avance de lo que puede ser el mapa, eso sí, no os creáis absolutamente todo aunque sea oficial Porque todo esto puede cambiar, ya sabéis como en Ubisoft no es la primera vez que cambia algo Así que vamos a ver un vídeo del mapa de consulado reworkado, primeras imágenes, primeros conceptos Y luego, amigos y amigas, tenemos para esta temporada 2 eventos permanentes para siempre Eventos, perdón, modos arcade permanentes para siempre Esto, para la gente que ya lo sepa además o no lo sepa Esto estaba previsto que llegase para la temporada 1 Bueno, no ha podido ser, en este caso para la temporada 2, ¿vale? También vamos a ver imágenes de estos modos arcade, como más o menos van a ser y demás Y luego, para finalizar esta temporada, aparte de este, bueno, ya lo hemos comentado en el anterior vídeo, ¿no? En este caso, protección para los jugadores, cambios en ese tipo de cosas Y también en el confort del jugador, ¿vale? Todo eso pues se viene para estas cuatro temporadas Pero yo me voy a enfocar en estos tres cambios Porque si viene un rework a Frost, a Dios, a Dios, a Dios, un operador que incluso a día de hoy está bastante, bastante fuerte Pues también tenemos vídeos, tenemos ejemplos de este posible rework Que se le va a venir a este operador polaco Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo tengo muchas ganas de verlo Y vamos a empezar por el mapa de consulado, ¿vale? Vamos a empezar por el mapa de consulado Aquí lo vemos grande, Rebusixlatan por publicarlo, la verdad, por publicar el resumen Vamos a ver lo que van a hacer, lo que nos han enseñado Y lo que muy probablemente vaya a ser el rework del mapa de consulado Vamos allá Aquí lo vemos Bueno, wow, wow, es lo mismo, ¿sabes? Bueno, vamos allá Vea, va, a ver Vamos al lío Primera imagen, ¿vale? Primera imagen Esto, en principio, no sé lo que es Quiero decir Vamos a ver primero el vídeo entero Va, ¿por qué no? Vamos a verlo entero Esto es banderas Esto es oficina Esto es meeting Esto es la zona de garaje Tiene los arregantes Es un lugar seguro Sí Para entrar Sí, lo que hacía falta Muchos spawn kills A su lado Ah, y ya lo cortan aquí Bueno, pues esto es lo que han enseñado ¿Vale? Vamos a analizarlo Vamos a ir con calma ¿Vale? El personaje sueco, no suizo Bueno, sueco, perdóname Perdóname, me he equivocado ahí Es que estoy en directo en Twitch Me podéis dar un follow ahí Es completamente gratis Bueno, vamos a analizar esto en detalle, amigos Esto es la zona de lo que es a día de hoy Banderas Siguen manteniendo las típicas banderitas Que a día de hoy también están Lo que pasa es que le han añadido Dos puertas aquí un poco random La verdad Esta es la zona de espiral La zona de caracol Eso sí Desde un principio Vemos que el mapa Está con mucha más luz Vemos que el mapa Es mucho más claro Comparado al que tenemos a día de hoy ¿Vale? Y de primeras Pues vemos eso, ¿no? Quiero decir Ha cambiado bastante La verdad Ha cambiado bastante Las cosas como son Esto es la zona de banderas La verdad Vamos allá Vamos a ver la siguiente zona Vamos a ver la siguiente zona Esta zona Que creo que es la zona de oficina Puede ser No, esto puede ser la zona de meeting Perfectamente, ¿eh? ¿O no? Porque, claro Esta mesa es literalmente La mesa que está a día de hoy En meeting ¿Vale? Puede ser esto Meeting No, es que ha cambiado Completamente El mapa Quiero decir No se parece en absoluto Con el que tenemos a día de hoy Tienen muy pocos parecidos ¿No? Esta es la zona de ejecutiva No la de meeting O eso me suena a mí La verdad Le han cambiado muchas cosas Esta pared Bueno, aquí vemos una puerta Esta pared que se puede romper Esta aquí también El suelo es diferente Han cambiado todas las paredes Han cambiado todo el estilo del mapa Para la gente que no lo sepa La gente pedía un cambio Un rework De este mapa Porque al final Lleva siendo el mismo Pues desde que salió R6 en 2015 ¿No? Entonces Pues bueno Ya iba haciendo falta ¿No? Esta zona Es la zona Me recuerda a la zona de principal Aunque no nos dejan ver mucho Digo que es la zona de principal Porque esta zona Bueno, el pasillo ¿No? Que está en la zona de principal En la zona de caracol Y todo esto Digo esto porque la típica pizarra esta Es la pizarra que está en piano Si mal no me equivoco Y por eso lo digo básicamente ¿No? La zona de garaje ha cambiado Por completo también Como ya sabéis A día de hoy La zona de garaje Pues bueno Está el típico coche y tal Para cubrirte Bueno, ahora han puesto un camión Travesado ahí Modo Jesucristo La verdad La zona de garaje Es como que han bloqueado el paso Aunque se puede pasar Si que es cierto Que la entrada no es tan clara Como la que tenemos a día de hoy Pero Pero se ve guay Se ve guay Ha cambiado al completo Quiero decir Me impresiona bastante La verdad Que se parece muy Pero que muy poquito La zona de garaje Si que es cierto que se parece Esta zona Esta puerta doble Antes iba a la zona de De CCTV A la zona de TV Veremos a ver a dónde va Ahora Pues dónde va ¿No? Al lado está la zona de cocina Y bueno Esto es el primer vistazo Al mapa de consulado Gente Que os ha parecido Realmente ¿No? A mí de primeras A ver No nos han enseñado mucho No puedo opinar mucho De lo que me parece Cuando lo veamos Más adelante Porque como ya sabéis Pues como he dicho Esto es una primera toma de contacto Realmente donde nos enseñan un poco Pues qué es lo que están haciendo Muy probablemente todavía No esté ni terminado Así que bueno Pues hay que tomarse eso Y hay que cogerlo un poco Con pinzas ¿No? Vamos allá Más cosas En este caso Modos permanentes Para siempre ¿Vale? Modos arcade Que se van a quedar Para siempre en R6 Vamos a verlos Vamos a verlos Porque amigos Amigas Esto también Es algo Muy pero que muy guapo Esto es algo Muy pero que muy guapo También Que yo creo Que os va a gustar Bastante Esta es Así sería Como se vería En el menú ¿No? Cinco modos arcade Los cuales Vamos a escuchar Los castos Vale en principio A ver lo primero que ha dicho Es muy importante Recalcar esto Lo primero que ha dicho Es que primero Tendremos Los modos arcade Que ya conocemos ¿Vale? Como puede ser el modo De solo tiro a la cabeza El modo este De duelo por equipos De coger caramelos No sé Este tipo de modos ¿No? El de Golden Gun Por ejemplo Este tipo de modos Que ya hemos tenido Estaba claro Que Ubisoft Iba a reciclarlos Y como digo Pues los tendremos En este caso En estos modos arcade También Para siempre Eso sí No durarán En este caso Dos semanas Tres semanas Como suelen durar Perdón Cuando los suelen sacar Pero ahora se van a quedar Durante toda la temporada Pero sé que es cierto Que son modos Que ya hemos tenido Así que Para la gente que se piense A lo mejor Que van a empezar Con modos Que no hemos visto nunca Pues bueno Yo creo que van a empezar Principalmente por modos Que ya habíamos visto antes Pero bueno También dice También dice También dice Que van a meter nuevos También dice Que van a meter nuevos Así que bueno Veremos a ver La verdad Veremos a ver Que acaba pasando con esto Eso sí Un total de 5 Eso ya nos lo dicen Un total de 5 modos arcade Hay bastantes La verdad A esto le añades Las partidas rápidas 2.0 Que van a meter En la tercera temporada Que ahora comentaremos En el próximo vídeo Y a esto le añades A las rankings Que a día de hoy tenemos Ojo que ya hay Bastantes cosas Interesantes En R6 Para elegir Que jugar Cuando más te apetezca Por así decirlo Vamos a ver Si comentan algo más Espero que todo esto Ya sea permanente Que uno pueda acceder A estos modos ya Exactamente Está muy guapo Bueno pues esto es lo que han comentado En este caso De los modos arcade De los modos permanentes Que se van a quedar En R6 Ya para siempre ¿No? Y ya para terminar el vídeo Nos quedaría el reward De Frost ¿Vale? Un cambio que yo Cuando lo he visto Me he quedado completamente loco Tampoco me quiero esperar mucho Y tampoco os quiero hacer esperar mucho Porque de verdad Yo creo que va a ser un cambio Que os va a gustar bastante Al principio lo vais a ver Y vais a decir ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Y qué coño están haciendo? Pero ver entero el vídeo Vamos a verlo entero ¿Vale? Vamos a verlo entero Se pueden levantar Cuando te comes la trampa Pero calma Porque ahora Eso es una auténtica barbaridad Quiero decir Vamos a ver esto con calma Y con tranquilidad ¿Vale? Vamos a ver esto con calma Y con tranquilidad Porque esto necesita De un analista profesional Quiero decir Tú te comes el cepo de Frost Tú te comes el cepo de Frost Te lo puedes quitar tú mismo Pero El contra El nerfeo que le han hecho A este bufeo En este caso A este contra Que le han metido a la habilidad Es que tú Ahora cuando te comas el cepo Y tú mismo te lo quites Vas dejando un rastro Hasta Hasta que mueras ¿Vale? Básicamente ¿Vale? Vas dejando un rastro de sangre Hasta que tú En este caso Pues acabes muriendo ¿No? Ese rastro de sangre Es producido obviamente Por la trampa Que te has comido de Frost Pero una pregunta Que tengo yo Y que se me acaba de ocurrir Si tú te comes el cepo Y te reaniman Tus compañeros ¿Ese rastro de sangre Lo irás dejando igualmente? ¿O se perderá? Como a día de hoy pasa No sé Es una cosa curiosa Es una cosa curiosa Que no han enseñado Pero Que bueno Vemos Una primera toma de contacto Como a mí me gusta llamarle De lo que va a ser Este rework de Frost Quiero que abajo En los comentarios Me dejéis Opiniones Sobre esta temporada 2 Sobre estos cambios Sobre este rework de Consulado Sobre estas cosas Que se vienen En estos modos Permanentes Para absolutamente Siempre En R6 Este rework de Frost ¿Qué os parece? La verdad A mí me gusta Sobre todo el rework de Frost Habrá que verlo Pero Lo del tema del rework de Consulado También me gusta Y lo del tema De los modos permanentes También Como digo Y como voy a decir En todos los vídeos Esto se puede atrasar No es la primera vez Que Ubisoft Ya ha hecho esto antes Así que realmente Esto es una primera toma de contacto Esto es Algo que Se puede llegar a venir Para la temporada 2 De manera oficial Se puede llegar a venir Esto lo pueden ir atrasando Como han pasado Con otras cosas Así que Amigos y amigas Con esto despedimos el vídeo De lo que es La temporada 2 Con todo el contenido detallado Que se viene A esta temporada 2 De este año 8 Dejarme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en la próxima Chao, chao Eres adiós